A 40 días de celebrar la Navidad, es tradición levantar el nacimiento, vestir y llevar al niño Dios a la iglesia. El 2 de febrero revela el término del ciclo navideño y la tradición indica que las familias y amigos que cortaron la rosca de reyes se reúnan y compartan los tamales y atole para celebrar la presentación del niño Dios. La fiesta de la candelaria, la fiesta de la luz y en que recordamos cuando José y María llevaron a presentar al niño Jesús al templo como prescribía la ley de Moisés y al llegar el anciano Simeón reconoció en ese niño la luz al Hijo de Dios. Y lo arrullé ahora en Navidad con mis nietos y visitas que llegaron, entonces siempre lo trae, lo he traído siempre, siempre. Porque yo creo que va pasando de generación en generación, yo creo que por eso es tan importante. Mi mamá nos ha educado de vestirlos y traerlos al 2 de febrero y hacer los tamales. Aquí en México tenemos la opción de vestir al niño Jesús y existen infinidad de devociones para vestir al niño Jesús. Un niño se viste durante el roponcito, pero hay quienes los visten hasta de futbolista o de algún artista. La devoción de vestir al niño Dios es una tradición que se hereda y que en México representa todo un rito que además de la ropa incluye hablarle y tratar al niño Dios como un miembro más de la familia. Para nosotros es una tradición muy especial para nosotros, como ser de la familia. Mi mamá siempre nos inculcó a traer al niño a la iglesia, cada día 2 de la Candelaria. Yo lo traigo desde que tengo uso de razón porque mis abuelitos, mi mamá han traído la tradición de cada año vestirlos, arrullarlos y pues yo creo que no se debe de perder la tradición aquí en México. Con información de Josué Durán y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.